¡Hola! Pues ayer te vi a estar sucia Porque no veo necesitar Ay, es que tu parido te la limpia Para que te veas más bonita Serás el asesor marido Que no le gusta, no le gusta Que no le importa, no le importa Tener tu cara más bonita Y dice, ¡sá, sá! Con la cara sucia ¡Eso! Así te prefiero, mi amor